Hola mi gente que tal, espero que estén muy muy bien Bueno, Boca Juniors acaba de perder 2 a 1 contra Lanús Un rival directo creo yo en lo que es la lucha por la clasificación en la copa Todos sabemos que Boca el año pasado no logró ningún título Y lo digo tristemente, obviamente yo soy, me considero hincha de Boca a la distancia Quiero que le vaya bien Estaba ilusionado para este partido puesto que el partido pasado se había ganado Y nada, fue un partido terrible Cavani erró una solo en los últimos minutos Solo, solo, no sé qué tanto el hincha de Boca lo puede bancar a Cavani Blondel al minuto 95, ya no quedaba nada El partido estaba liquidado, era derrota sí o sí de Boca Terrible, terrible Boca formó con Romero, Advíncula, Lema, Figal, Sarachi, Medina, Fernández, Campuzano, Zenón, Hanson y Merantiel Bueno, no sé, no sé qué tanto van a llegar en las críticas a lo que Diego Martínez Para mí, yo no pondría más a Cavani, sinceramente Para mí me gusta lo que está haciendo Merantiel, Hanson, Zenón Yo le daría más chance a Buyaude No sé por qué, no sé si estará lesionado Pero el partido pasado, si no mal no recuerdo, entró de titular Buyaude Entró de titular No sé qué habrá pasado ahí, que en este partido no entró de titular Tiene que entrar de titular Buyaude Para mí es vital, es vital Se entiende bien con Zenón, con Hanson Yo creo que el planteamiento está bien, la formación Pero bueno, yo creo que en los cambios se está equivocando un poco Yo a Cavani no lo banco más A Cavani no lo banco más No hay chance, no hay chance Viene Copa Sudamericana Y se necesita Se necesita lo mejor Lo mejor que tiene Boca No puede perderse esta chance Esto O sea, estamos hablando de que bueno No sé, yo el otro día en directo En Twitch Un chico me decía Que es de Boca, argentino Pasa por problemas psicológicos Yo le digo, weón Jugó fase y finales de Mundial Fase y finales de Champions Tuve las principales ligas europeas Bueno, Copa América Creo que es campeón de Copa América Cavani Cómo va a tener un problema psicológico En jugar contra la NUS de visita Con todo el respeto que la NUS tiene Obviamente Obviamente todo el respeto que se le puede tener a la NUS Es un equipo obviamente importante Pero No puede perderse esta clase de goles Bueno Cabeció solo Solo, solo, solo Cabeció muy solo Cabeció y la cabeció para otro lado Sencillamente la cabeció para otro lado Terrible Terrible No No sé quién más se le puede esperar a Cavani No sé, no sé Yo creo que debieran tomar medidas Con Cavani Sinceramente Que no sé Yo soy muy hater de Cavani últimamente El año pasado creo que hizo tres goles Y este año no lleva No lleva ningún gol Y le han dado minutos Eso es lo que me da rabia Yo creo que Hay muchos chicos del fútbol joven En Boca Del fútbol joven De las cadetes Obviamente de la cantera Que desearían tener Estas oportunidades que tiene Cavani Y porque es Cavani Que triunfó en Europa Triunfó en el nivel de selecciones Se les da muchos minutos Yo creo que Hay que sacarlo a Cavani Hay que sacarlo Hay que sacarlo No Yo soy lapidario No lo pongo más No lo pongo más Bueno aquí ya estamos En la tabla de posiciones En la zona B Boca quedó séptimo Por eso al inicio le decía que Lanús es rival directo No le hablaba históricamente Obviamente no te hablo de copas Te hablo de directo en la tabla Estaban con los mismos puntos Lanús obviamente ahora se disparó Quedó segundo Por eso Hablaba de rival directo No me malinterpreten Boca Tiene la necesidad De ganar todos los partidos Que le quedan Las fechas Quedan fechas Quedan muchos partidos Pero ya Bueno Estudiantes Tiene un partido menos Se te escapó en puntos Para qué hablar Godoy Cruz Godoy Cruz Tiene siete puntos más Ya Está difícil Quedar primero Obviamente Godoy Cruz Viene muy bien Pero Boca tiene la necesidad De ganar O sea Estamos hablando Que el año pasado Boca no ganó ningún título Por eso soy tan tajante Con lo de Cavani No me malinterpreten Cuando digo De verdad Con todo respeto Boca tiene que salir campeón Boca tiene que ganar la copa Boca tiene que ganar algo No puede sumar dos o tres años sin título Por eso A Cavani no se le pueden dar más posibilidades Yo estoy seguro Que debe haber un jugador por ahí Un juvenil de la cantera Que tenga cualidades Como para pelearle el puesto a Menentiel Benedetto Hanson Ahí Ahí Yo creo que debe haber Yo sé que Cavani El gran nombre El gran sueldo La estrella Por nombre Obviamente Pero Ya basta Basta de Cavani Basta de Cavani En serio Basta Basta de Cavani Boca tiene que ganar Boca tiene que ganar Y Cavani Yo creo que No sé si a Diego se le dice No creo que la presidencia le diga ¿Sabes qué? Al tipo le estamos pagando un sueldo millonario Hay que ponerlo Tiene que sumar minutos No creo No creo Sería muy feo Eso Porque Están perjudicando Están perjudicando el planteamiento Están perjudicando a Boca Así que eso Estos videos se hacen con todo respeto Igual que el video El último video que hice De El último proyecto que salió para la bombonera También Con todo respeto obviamente Así que Eso Un me gusta, un comentario Se agradece Nos vemos Chau chau